Bienvenido más a un video con Horming HBAC, mi persona es Henry Bonilla. Hoy día vamos a hablar de ductos. Tenemos bastantes problemas en el campo por el falto conocimiento de lo que es los ductos. Vamos a hablar de referencia hoy día solamente de ductos de retorno. Los sites que recomiendo para ducto metálico y flexible. Siempre esta información es basada en libros. Tengo el libro de Harry Michael, tengo el International Code, nada es inventado. Y esto es lo que yo estoy usando a través de los años y me ha funcionado perfectamente bien. No tengo ningún problema, siempre chequeamos presión estática, que eso vamos a hablarlo más adelante, que no se está haciendo afuera tampoco, la medición de presión estática. En este video vamos a hablar únicamente de retorno. Vamos a hablar hasta 2.5 toneladas. Entonces vamos a hablar únicamente hasta 2.5 toneladas, que eso es lo que tenemos más para poder usar solamente un ducto de retorno. En esta explicación vamos a hablar solamente de un solo ducto. No estamos hablando de múltiplo ductos, sino que solamente de uno. Quiere decir que tenemos una casa pequeña, que tenemos un solo ducto corriendo. Cuando ya pasamos de 2.5 es recomendable, incluso yo lo hago, correr dos ductos de retorno para que se evite los ruidos, se evite robar espacios, si pueden correr dos es la mejor opción. Y hay otra tabla para correr dos ductos, tres ductos, depende de la aplicación. Dos ductos es lo más viable porque se roba espacio en los lugares. Entonces voy a explicar acerca de lo que yo uso. Por ejemplo, tengo aquí un escrito, se lo voy a compartir, les voy a hacer una tabla en PDF y se la voy a compartir para que tengamos esa información a la mano. Y tengo el libro de Ari Michael que se lo voy a mostrar. Su parte de la página de ellos, la 1147, en esa página tienen un tech tip. Por eso yo siempre digo tip, porque así en inglés se usa. Por ejemplo, en este que tenemos acá, les quiero compartir para que lo puedan leer, el que tenga para que vean que en esta parte de acá. Entonces, no, basado en esta información, y se lo voy a estar compartiendo ahí. Este, la regla dice que esto, incluso Ari Michael lo recomienda con su supply, que lo que le dan el ducto para que ellos lo revendan. Este, recomiendan que nosotros como técnico, instalador, diseñador de ducto, lo vayamos siempre un 30% arriba de nuestra medida correcta. ¿Qué quiere decir? Que siempre incrementemos el ducto de retorno, ya una vez que sabemos la medida, que lo incrementemos un 30%, hasta está escrito. Entonces, ¿por qué razón? Porque cuando se hacen ductos exactamente a la medida, y hacemos muchos giros, por eso tenemos en cuenta los giros, los noventas, se genera restricción y ese ducto va a hacer ruido. Pero, usualmente, cuando ponemos una parrilla de ducto de retorno, se escucha aquella gran succión. Los ductos de retorno no se tiene que escuchar ese gran ruido. Ahora viene una regla más, que incluso la tengo anotada acá. En la parte de abajo, se requieren 200 pulgadas cuadradas por tonelada. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vamos a poner una parrilla, un grill, sea con filtro o sin filtro, debemos de tener 200 pulgadas cuadradas. ¿A qué me refiero eso? Voy a hacer una matemática rápido. Voy a hacer una matemática rápido para que les pueda mostrar. Por ejemplo, si yo quiero poner una parrilla que tenga 300 pulgadas cuadradas, eso sería para una tonelada y media. Quiere decir que una tonelada es equivalente a 200 pulgadas cuadradas por parrilla. Entonces, si yo así sea mi tonelaje, así voy incrementando las pulgadas. Por ejemplo, una parrilla que me dé, vamos a decir, tonelada y media, que serían 300 pulgadas cuadradas, porque sabemos que una tonelada son 200 pulgadas cuadradas. Yo voy a comenzar a multiplicar 16 por 16. Eso es equivalente a 256. Todavía estoy corto para una tonelada y media en lo que es la área, la área de que el aire pueda entrar. Una cosa es el ducto, el size del ducto. Ese es una, el size del ducto que va a llevarse todo ese aire. Pero si nosotros tenemos la parrilla de retorno pequeña, de nada nos va a servir tener un ducto de la medida correcta, porque el espacio, el perímetro, no va a entrar ese aire que se requiere. Entonces, comenzamos a medir nosotros. Ok, entonces nos lo da 16 por 16, nos lo da. Entonces, le vamos a poner 18 por 18. 18 por 18 es igual a 324 pulgadas cuadradas. Ya ese es un buen número. Ya eso, ya ese es un buen número. Nosotros podemos, este, trabajar con 18 por 18. Entonces, multiplicamos la medida. Sea 12, 12 por 20, sea 14 por 16. Lo que tengamos, eso lo multiplicamos. Y esas van a ser nuestras pulgadas cuadradas. Una vez que ya sabemos que por tonelada son 200 pulgadas cuadradas por un grill de retorno. Entonces, usted cuando vaya a hacer un diagnóstico, este video es para técnico instalador, técnico que hace servicio ya con años de experiencia. ¿Por qué? Porque una persona nueva no va a entender todo esto. Pero para usted es este video porque usted puede ir a hacer, puede hacer que vaya a ser ducto, puede hacer que vaya a ser diagnóstico. Y si no sabe esta información, usted va a demorar tiempo queriendo saber problemas que realmente no son problemas del equipo, sino que problemas de instalación de ducto, que es mayor parte de los problemas que hay. Pero si nosotros no sabemos ni cuánto es el tamaño de las rejillas de retorno, las parrillas, los grills. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un diagnóstico? Bien, si decimos, oh, tenemos la succión baja. ¿Pero qué la está causando? ¿No está entrando el aire suficiente? ¿No tenemos el flujo de aire que debe corresponder? Entonces, esto es para usted. Técnico instalador y técnico reparador. Entonces, ahora que ya sabemos que 200 pulgadas cuadradas por tonelada, usted ya solo va eso sumándolo según las toneladas que tengamos. Por ejemplo, la que tengo, voy a compartir la tablita acá. Esto es lo que uso yo y es que todo es lo que he venido usando y no hay falla. Por ejemplo, tengo para una tonelada y media un ducto. Esto es todo metálico. Si me voy a flexible, tengo que incrementarle un valor. Este, tengo, este, de 1.5 toneladas tengo que uso round de 16, un retorno de 16, metálico. Para 2 toneladas uso 18, 18 round, metálico. Y para 2.5 uso 20. Eso es round, redondo. Entonces, metálico. Ahora bien, si voy a usar flex, lo incremento un size arriba porque tiene restricción y no se debe de correr más de 30 pies porque perdemos esa eficiencia. Se las comparto, después se las paso en PDF, la voy a hacer en PDF para poderse las compartir y voy a agregar la otra tabla del segundo video que voy a hacer. Esta tabla únicamente, esto no es, este, inventada, sino que está de los libros, este, esta regla, la voy a compartir, esta únicamente trabaja para un solo ducto de retorno. Si usted va a sacar más de dos, está la otra tabla y eso aplica después de dos toneladas y media. Ya después de tres, es preferible llevar dos ductos de retorno para distribuir bien. ¿Por qué? Porque se los va a hacer aquí es donde viene. ¿Por qué? Porque si ya sabemos que una tonelada de aire acondicionado, el grill va a ser 200 pulgadas cuadradas, quiere decir que se los va a hacer demasiado grande una, una, una rejilla, una parrilla de retorno. Y eso es lo correcto. Entonces, por eso tenemos que correr dos retornos, porque si no vamos a poner una monstruosidad de parrilla. Y lo otro es que si tenemos dos niveles, ponemos una arriba y una abajo para completar, si es un solo, un solo retorno. Por ejemplo, tenemos una casa de dos niveles, primer piso, segundo piso. En el primer piso ponemos y compartimos siempre la de arriba. El último nivel es donde sube todo el aire caliente, sea invierno o verano, el calor sube porque el aire es liviano. Entonces, el valor más grande vamos a ponerlo, no la compartimos a la mitad, la hacemos 60-40, el 60% arriba grande y el 40% restante abajo. Para que ese aire pueda y así complementamos la cantidad de pulgadas cuadradas por toneladas. Si tenemos que usar dos toneladas, ya sabemos que por toneladas son 200 pulgadas cuadradas. Si hiciéramos dos toneladas serían 400 pulgadas cuadradas. Una parrilla que lo dé 400 sería 20 por 20. Si usted tiene el espacio para poner 20 por 20 en un solo espacio, pero si va a tener dos niveles, tiene que hacer dos. Entonces, ya ponemos una de 12 por 12 o la dividimos. Si cree que el espacio no requiere que se comparta de 60-40, las podemos hacer de 14 por 14, 16 por 16 para que haga menos ruidos. Entonces, siempre es recomendable un poquito arriba, a pesar que ya tenemos la regla. Yo siempre le digo, hay que ir un poquito arriba, porque si no, si lo vamos exacto, ya está exacto, no hay problema. Pero a veces, a veces en lo existente ya no se puede porque los ductos están pequeños. Pero cuando es instalación nueva hay que seguir todas estas reglas, porque si no, vamos a tener ruido, vamos a tener deficiencia, demasiada restricción. Entonces, así que, concentrémoslos en esa parte de aprenderlo, técnico reparador y técnico instalador, para cuando vaya a hacer troubleshooting. Comience a ver, no comience a desarmar máquinas, a ver problemas. Estos son para los técnicos que van haciendo diagnósticos. Comience a revisar el retorno. Asegúrese que tenga ese perímetro, esa área, esa área de las 200 pulgadas por el grill. No va a estar a la perfección, pero algo que se aproxime. ¿Por qué? Porque puede ser que invertamos mucho tiempo y en realidad tenemos otro problema que es el ducto. No el equipo, no falta referente, no blower deficiente. Todos esos valores podrían ser a un lado. El problema sería el ducto de retorno. Entonces, así que ya tenemos eso una vez más, compartiéndoles. Ducto de retorno recomendables por tonelada. El perímetro de lo que es el área de los grills, 200 pulgadas cuadradas por tonelada, por cada grill, por tonelada. Si vamos a exceder más de eso, de tonelaje, lo compartimos 60, 40, 60% más grande y arriba, si son dos niveles. Entonces, siempre se hacen más pequeños los de abajo, si es basement, si es primer nivel. ¿Por qué? Porque el frío, el aire frío es pesado y va a bajar. Entonces, el calor sube. Necesitamos ese calor hacer lo que pase por la máquina. Entonces, el retorno siempre va a ser más grande. Si tenemos dos sistemas, siempre el retorno tiene que ser más grande el de arriba. Y si es un solo sistema para todo, para todo el lugar, el retorno del último piso tiene que ser el más grande. Así que esa es la regla para lo que es ducto de retorno. Después les voy a compartir la que es con, después de tres toneladas, de 2.5 para arriba, tres toneladas, que con dos ductos para que no haya confusión. Así que hasta este punto residencial es lo más común que se ve. Una tonelada y media, 16, dos toneladas, 18, 2.5, 20. Y si es flex, incrementamos un size arriba. Recuerden que los flexes no vienen por 17, 19, sino que están 16, 18, 20. Así que esas son las medidas y les estamos compartiendo más adelante. Cualquier pregunta en los comentarios para poderles ayudar y guiar acerca de estos problemas que están ocurriendo. Siempre han ocurrido y van a seguir pasando por la falta de información. Y para eso estamos, para compartirles información de todo a detalle. Y vuelvo y repito, en el libro de Avery Michael, página 1147, se encuentra lo que habla del 30% arriba, incrementar los retornos en los sistemas de aire acondicionado y calefacción. Y después les voy a hablar de calefacción, los valores que se deben de usar de CFE por los BTU. Así que cuídense, bendiciones.